la cancha venia y cabeceando creanme que ahorita pues hay mucha cola en que momento cabecee? en el carro bueno la cosa es que hay mucha cola y esto pues y se inculta mucho la... que? es que te echas tu soquera va? a ella no le gusta que uno la moleste va? esta que dice que venia durmiendo eso es mentira si no venia durmiendo va de platicar veniamos a ver de que veniamos a platicar? veniamos hablando sobre los casos contando anécdotas al camarógrafo verdad? ah si al camarógrafo? contando historias de lo que nos ha pasado en ciertas ocasiones bueno el camarógrafo nos estaba contando su vida amorosa hoy se desató jajaja nosotros le decimos que la lleve suave va? pero no iba el y entierra la carota va muchacho pero bueno así es el va? que podemos hacer? nada mas mirarlo no pero siempre en armonia hay contentos verdad cancha que es lo principal y sobre todo pues compartiendo sanamente y dando unos tips unos a los otros bueno mas le damos otros al Tony va? jajaja pero bueno le dijimos que lleve su cuaderno que anote ahí va? para que no se le escape ni una? o que grabe jajaja adios bueno hoy venimos a ver a Stephanie venimos gracias a Nana Guadalupe ella envió una remesa de mil quetzales y pidió que se entregaran efectivo la verdad de que pienso verdad que es la mejor manera de poder ayudar a Stephanie dándole el dinero de efectivo porque ella sabe que es lo que necesita que le hace falta que es lo que tiene que comprar verdad? o no se o algo que quiera comer ajajaja en este caso pues ya no ha recibido muchas ayudas verdad? como en todo caso en su momento dio y siempre pasan controversias y cosas así va muchas pero bueno Nana Guadalupe yo creo que ya le había enviado un mal recuerdo a doña Juanita a doña Juanita bueno pues Nana Guadalupe imagínense que tal muchachas recordemos que ahorita todo está caro y lo que más utiliza Stephanie son pañales, garzas sondas sondas bolsas de colostomía y la otra protector protectores de cama pañales ya dijiste? ya recordemos que todo esto es esencial para la vida de ella imagínense ella no puede decir voy a ir a comprar porque no puede salir ella tiene que depender de alguien quien la pueda atender quien la pueda asistir y eso pues significa otro gasto extra verdad? si porque hay que pagar que le haga la comida la limpieza que la bañe que la limpia va mucha pero bueno hay ángeles todavía que se recuerdan de ella y eso es lo principal y ahí es una muestra de amor que ya no está sola tanto como Dios está con ella también las personas que nos mandan ayuda entonces acompáñenos a ver a Stephanie a ver que tal estás bueno hola hola con permiso hola hola Stephanie ¿cómo me va? permiso hola Stephanie hola Stephanie ¿cómo estás Stephanie? ¿cómo estás Stephanie? pues aquí hola Stephanie me alegra verla porque ya tenía bueno yo ya tenía bastante tiempo de no venir acá ¿no quiere venir usted? no lo que pasa es que a veces nos tenemos que dividir ajá como tenemos algunos compromisos con médico o alguna cita entonces nos dividimos y yo ese día me quedé con el doctor con un paciente si porque nos dejan entrar todos ay gracias bueno siempre vendemos pero hoy es más hoy se excedió jajajaja gracias está bonito el color de él si el color me gusta el color me gusta ajá está lindo ¿verdad? ¿y usted cómo ha estado hoy? la miro bien ah pues estuve mala porque ¿qué le pasó? como yo no me vi a desparasitar ajá y estuve más de una semana con diarrea pero como uno no va al doctor ¿verdad? porque usted sabe que todo es dinero todo es dinero entonces yo no había ido con el doctor y cada vez que yo comía me daba dolor de estómago y diarrea, diarrea y ameba y ameba en ese plan porque hasta que me desparasité ya tranquilo ajá tranquilo pero si que es feo estar así ay si bien cómodo me imagino y sobre todo pues pensar en gastos también va si como uno va con un médico el médico le dice a uno que es lo que uno tiene y lo primero que hace es mandarlo al laboratorio ajá y dinero todo el dinero y yo adivinando 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 ah o sea que usted solita se desparasitó si porque estuvo una señora aquí y me dijo de plano anda a ser parásito ahorita no hace como uno se tiene que desparasitar cada cuatro meses ajá como yo no me vi a desparasitar no dejado que eso era verdad y que ya está bien pero que es feo si estar uno así si si ahorita ya está más más aliviada ajá pero me agradece bastante ahorita mejor vamos a estar yo la miro bien la miro si si bien la verdad bien no se si por la luz de flusa o pero está bien me gusta como la venimos a encontrar contenta ajá si aunque uno uno está enfermo tiene que seguir luchando si así eso es de todos los días si tanto como uno sano en fin y ahí me preguntan como están pero antes te hablan mamá pero si me siento bien pues yo digo me siento bien estoy bien si si y doña rosita ya no viene vino hace como a quince días va y le entregue lo que ah y su paquete que le enviaron ajá lo que le envió a la señora la última sexy sana ajá bueno si que bueno que todavía la viene a visitar si viene viene me dice cuando cuando quiera que la venga a curar o alguna emergencia o algo llame es que con ella como que tiene mas confianza usted verdad si se conocen de años si como yo antes me internaba mucho en el hospital por la sur ajá entonces ella me iba a ver ella me iba a ayudar a bañarme allá ajá ajá y ahí estaba conmigo si fue eso más que todo era la única que usted usted tenía con suelo o no? si la única que se aparecía ahí ajá y como ha estado de sus úlceras? ya ya está bien o sea mejor de la que tengo acá ajá pero la del coxis si como que me ha costado esa siempre la ha mantenido así como que ajá se me cuando estaba con la llorocita me había cicatrizado pero como después me fui a vivir allá y ahí había muchos pollos ajá perros si perritos mirábamos ajá eso hace malo si es cierto dicen que es malo ajá si porque tienen bacterias y microbios como todo está en el aire ajá la contaminación se en el aire entonces volví a recaer otra vez y así no está si pero la de la que tengo acá abajo de la cadera así ya la tengo más pequeña es que yo también me imagino que debe ser por el lugar donde estamos ubicadas ajá verdad y como lo que pasa es que como aquí tengo la operación de la colostomía entonces yo me quedo de este lado y aquí donde tengo la urla y porque a mí me da miedo quedarme de este lado porque como ya ves que uno dormida a veces no siente no se mueve pues si puede te digo yo a veces es malo que me va a pachar ahí pues y a ver o sea que dormida nunca se acuesta para ese lado no siempre es para el otro lado solo este lado pero a veces como que el cuerpo se descanse entonces yo me acuesto a su boca arriba pero con la zona también también va no puedo porque entonces se me regresa a la hora es bien complicado pero aquí hay que echarle ganas gracias a la voluntad de Dios y mire nosotros venimos siempre con una buena bendición verdad Cancho hoy venimos desde aquí hoy venimos gracias a Nana Guadalupe de parte de ella nunca habíamos venido acá con usted verdad Nana Guadalupe verdad que no bueno ella le mandó a usted mil quetzales entonces se la voy a entregar en efectivo llevo una por dos ok vale mil quetzales bueno se lo voy a poner aquí porque no puede tocarle nada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y mil quetzales gracias primero que nada le agradezco a Dios y a la señora que no la conozco pero Dios sabe quien es y el sabe va y la conozco que Dios se lo multiplique que Dios la bendiga en su trabajo si trabaja con su familia en todo momento va que Dios la bendiga y se lo agradezco mucho señor no se quien es pero que Dios la bendiga y también le agradezco a ustedes tres que me han traído la ayuda señor y Diego les agradezco mucho y a todos los suscriptores que me han ayudado si porque siempre hay alguien que se acuerda de usted siempre si pues les agradezco mucho ya yo siento que son los suscriptores de aquella un buen rato ahí porque ya tenemos mas de un año con los sanos no? si ya fue y ya como como año y seis meses año y medio por ahí si y hay personas que se recuerdan y se se distancian se y yo digo ay no han venido ajá y a veces como que los llamo con el pensamiento que de repente caballo los pensamos yo creo que van a venir jajajajaja si si este es el tema que nos dio gusto verla y dijese señor que yo estaba viendo unos comentarios ajá miren yo dije que cuando me trajeron las toallas y los protectores cuando venia solo Diego ah si cuando venia solo él ajá yo le comenté a Diego que yo no usaba las toallas pero no quiero que las las señas que me han ayudado ajá van a pensar mal o se van a molestar va por eso pero o sea yo no las uso porque yo no uso las toallas ajá pero a veces se las he dado a Rosita o a Mario ajá es que me acuerdo que usted la otra vez dijo que en las úlceras usted se ponia toallitas ajá así cuando iba a ver con la doctora ajá ah cuando iban a ser exentenando ajá pero como usted sabe que una patoja con una señora no tiene la misma paciencia si es cierto a ver a Rosita si tenia la paciencia de ponerme las toallas mmm pero eso es bueno que usted lo diga lo creo ajá porque entonces la suscriptora pues en lugar de toallitas de repente manda mas protectores o mas pañales verdad si si como yo perdone que la interrumpa como yo estaba viendo un comentario ahí y dijo una muchacha no se quien sea que yo era una mala desea que había dicho que no usaba las toallas pero o sea yo no lo dije con doble sentido si fue o sea lo dije por por aclarar o sea vi que trajeron bastantes pero igual no se pierdan porque a Mario oriles sirve si no y como le digo pues estuvo bien que lo aclarara porque eh la suscriptora ella siempre esta pendiente de usted verdad si al ver eso entonces ella ya opta por mandar otra cosa que no sea eso exacto una pena y si que comprendemos la situacion verdad y como le digo a veces es mejor ser uno sincero verdad y decir las cosas como son porque ella pues hasta yo porque en el whatsapp ella me preguntaba o cuando hacemos la videollamada porque antes de abrir siempre la caja que ella manda hacemos la videollamada con ella y ella me dice para quien cree usted que es esto para quien cree entonces yo digo para Stephanie porque yo me acordaba que usted se ponía en las en las úlceras pero ya que usted lo aclaro entonces nos vamos a puede ser que puede ser que ella les destine para otro lado ajá y de parte de Marjorie también ella le da las gracias ah bueno o sea de parte de Marjorie si Marjorie es la señorita que la cura de vez en cuando también verdad que usted vivía allá en la casa de ella para las personas que no sepan quien es Marjorie es una amiga de Stephanie que también a veces hace el favor de curarla de curarla de curarla bueno la vez pasada creo que la encontramos aquí ajá pero ella se esconde ella se esconde y luego porque te esconde hace una vergüenza porque esos videos los miran muchas personas ajá no te esconda solo risa le da ajá pero de parte de ella dice que muchas gracias porque a ella le sirven mucho ajá a ella le sirven y eso evita un gasto también si es un gasto ajá bueno Estefano nos dio gusto verla gracias saber que está bien y pues ahí si vienen más allá pues venimos otra vez a visitarla gracias les agradezco mucho que Dios me los vendí nos vamos a agradecer vamos a felicitarla gracias 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 gracias